Ahora sí, recibamos a una pequeña joven, y está toda una realidad, así aparece, vamos a ser, no, 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 no. Damas y caballeros, a continuación llega una heredera dispuesta a demostrar la lucha ¡Legas de Barote! Su atención por favor, quien está por hacer acto de presencia, ustedes la conocen a la perfección, esta es la parte fundamental de la familia reina de Barote Rodolfo, ¡Restamos! A ver, así las pernas para el DJ ¡Sacarón! Ahora sí Ahora sí era esa Una perra para el DJ, a ver una vez Ya la había satinado Ya la había satinado la canción DJ Esa es su velé Ustedes conocen la canción Y saben de quién se trata Represión a la sexual ¡Vamos! Como me hizo el DJ P bugs Furiguitanca Furiguitaca 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 ¡Reciba el show a la carismática! 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 ¡Baby! 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 ¡Baby ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!